Y es que este nuevo video surge ya que muchos de ustedes me han estado etiquetando y me han estado escribiendo desde la tarde diciéndome Tío Soma ya te diste cuenta que el día 1 de enero de 2024 llega la nueva actualización del cubo mágico Goku, esta vaina es seria Y es que esto no es clip B mi gente, esto es una noticia 100% real, nada fake por parte del airdrop de Garena Free Fire Que como, what the fuck, esto es real Así es amigos, muchísimos de ustedes me están etiquetando y me están preguntando por mensaje en privado Tío Soma, ¿será que va a haber otra nueva actualización del cubo mágico? ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada Ya que todo mundo lo anda diciendo Cierto, ¿ah? Cierto Ok, y pues quiero que me digas en los comentarios, ¿qué te pareció el intercambio que llegó? ¡Fue horrible, fue horrible! Yo sé que a muchos no les gustó Y dime la verdad, ¿a ti te gustó la actualización del cubo mágico? ¡Oh, pito! Y pues es cierto, es cierto Muchísimos de ustedes me están diciendo La verdad, tío Soma Gamer Yo le digo esto a Garena Si no tienes nada que poner No pongas nada, güey No mames ¡Oh, respeto! Pues por lo que pudimos observar Solamente esta skin es la única que actualizó a Garena Pero bueno, Garena se dio cuenta de eso Y te cuento un chismecito De que se viene Una nueva actualización De la tienda del cubo mágico ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Bueno, yo creo que una de las preguntas principales de toda la comunidad Que me estuvieron bombardeando toda la tarde Preguntándome es Tío Soma ¿Será que vienen los cuernitos azules en esa actualización De la tienda del cubo mágico? Y pues por supuesto Lo que son otras skins de incubadoras antiguas Pues vamos a platicarlo por acá Ya que estará disponible ¡Solamente por un día! ¡Más, así que chistes, güey! Bueno, pero no hay que ser tan pesimistas Para mí está súper bien Está súper bien Aunque sea solo por un día Pero que nos den la oportunidad De llevarnos una actualización Digna del cubo mágico No como esta cosa que tenemos, gente Miren esta cosa Más bien damos lástima A la par de otras regiones ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Y es que sí, mis amigos Efectivamente muchos de nosotros pensamos Que Garena iba a estar colocando El azul ártico El basquetbolista La skin Pues obviamente De las incubadoras antiguas Acá en la actualización del cubo mágico Pero no recibimos carbón, mi gente Pensamos que Garena y Tara Diferente con la Tam Esa cosa ni sentimientos tiene Regresando por acá Con la actualización de la tienda Del cubo mágico Y la incorporación De los cuernitos azules De Chico A ver, a ver, a ver ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Te estoy hablando aquí Ponme atención, por favor Sí, gente La actualización de la tienda Del cubo mágico Con los cuernitos azules Ah, disculpen, disculpen Saber en qué dos cosas Estaba pensando Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia Y es que toda la comunidad Se puso de acuerdo El día de hoy A mandarme mensajes Y a decirme Tío Soma Tienes que hacer un video pronto Ya que Garena Free Fire Está diciendo Que a partir del día 1 de enero Llega una nueva actualización Del cubo mágico Efectivamente, mis amigos Garena Free Fire Ya anunció Que nuevo año Cubo nuevo Y nueva actualización De la tienda Del cubo mágico Efectivamente Muchos me han estado Preguntando Tío Soma Pero por favor Explícame ¿Eso es cierto? ¿Eso es un rumor? ¿O qué onda? ¿Será que Airdrop se equivocó? Pues te cuento La señorita Lisa Cuadros Nos comentó En el video Pues obviamente Que el día 1 de enero Llega la actualización De la tienda Del cubo mágico Y es que hay que Enmarcar esto Ya que dice Solo el 1 de enero Es decir No vas a poder Otro día Solamente ese día Anota eso Anota eso Pero hasta ahí Pero hasta ahí No llegan las noticias Ya que también Garena nos indicó Que vamos a poder Obtener lo que es Un cubo mágico Totalmente gratis Y para poder Obtenerlo O reclamarlo Tienes que jugar El día 1 de enero Un total de 60 minutos Es decir Tienes que jugar Lo que es Una hora Para poder obtener Lo que es Tu cubo mágico Anteriormente Era 2024 2024 de daño Y te lo llevabas Cierto Pues por lo visto Esas misiones De hacer daño Para poder obtener Cosas en el juego Pues como que Las van quitando Ya que la gente Usa lo que son Mapas de Crea tu mapa Para poder Completar estas misiones Super rápido Y ya Garena Se dio cuenta Incluso está suspendiendo Lo que son Algunos mapas Mi gente Que Pues con esto Les puedo decir Mis amigos De que podemos Confirmar 1 La actualización De aspectos De la tienda Del cubo mágico Número 2 Que Garena Va a regalar Un cubo mágico Totalmente gratis A partir del día 1 de enero Mejor dicho Solamente El día 1 de enero Es decir Otro día Ya no podrás Pero ahí no Acaban las noticias Y pues también Tenemos la llegada De una nueva misión Para celebrar Con tus amigos Dice O sea Prácticamente Tienes que jugar Con amigos Para poder Obtener ticket De oro Royal También vas a poder Obtener lo que son Cajitas de armas De hecho Son 15 cajas De armas De año nuevo Lunar Totalmente gratis También tenemos La tarjeta De cambio De nombre Si no te gusta Tu nombre Te lo vas a poder Cambiar Y el paracaídas Copo de nieve Totalmente gratis Disponible del 30 de diciembre Hasta el 7 de enero Pues creo que Lo más duro De todo esto Es jugar con amigos Ya que algunos No tienen amigos Y pues esta misión Creo que no La van a poder Completar Y no se van a poder Cambiar su nombre Pues regresando A la misma situación Lo más importante De todo esto Es la actualización De los aspectos De la tienda del cubo Yo sé que muchos Me van a tirar Y me van a decir Cómo vas a creer Eso tío Soma Pero muchísimos De ustedes Me han dejado Lo que son comentarios Y me dicen Tío Soma ¿Crees tú que Garena En la actualización De la tienda El cubo mágico Vaya a incorporar Lo que es la skin Del azul ártico O de repente Pues que Garena Se apiade De todo Free Fire Latam Y por todo este año Que estuvo malísimo En eventos Venga y coloque Lo que es El samurái azul O sea Este paquete Mi gente De los cuernitos dorados De hombre En la actualización Del cubo mágico Imagínense Ese grandísimo Regalo de navidad Gente No sé mis amigos Pero yo Me iría de espaldas Al ver esto Bueno Y que por lo menos Pues por supuesto Nos regalen Lo que es la skin Skin de chica Que también está Bastante guapetona Bastante linda Al igual que La skin Del samurái azul De los cuernitos azules Amigos Así es gente Así es Y esto viene Porque muchísimos De ustedes Me están dando La teoría Pues de un video Anterior que yo subí Ya que en diferentes Regiones Garena Está actualizando La tienda Del cubo mágico Con skins antiguas De las incubadoras Efectivamente Mis amigos Les estoy mostrando Por acá Las pruebas No hay aquello que me vayan a decir Ustedes Tío Soma Tú eres un mentiroso Un clipeitero No sé Lo que me quieran decir Les estoy mostrando Con pruebas Y varios de estos videos Pues salen gracias A lo que son las ideas De ustedes Como ustedes están observando Por acá en pantalla Tenemos lo que son Las skins de las galaxias Las skins más básicas Totalmente gratis En esta actualización De la tienda Del cubo mágico Incluso se encuentran Las skins De los grafiteros Las skins De las emperatriz Del loto Por lo cual Muchos de ustedes Concordaron Y me están diciendo En todos los videos En varios videos De la actualización Del cubo De que el día 1 de enero Garena Podría Podría Que es una gran teoría Incluir lo que es El azul ártico Que pueda colocar Lo que son los cuernitos azules Y cuernitos Pues obviamente De chico y de chica De cuernitos azules Así es de que Esperemos que Garena Si haga realidad Nuestro sueño Para empezar bien Este 2024 Nos vemos hasta la próxima Bye Y hasta pronto Dime en los comentarios Que te pareció Todo esto Bye